Bueno pues, ¿qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, mis queridos, queridos, queridísimos, amadísimos pajaritos, mis queridas ternuritas, aquí estamos, aquí estamos señoras y señores, con todo el deseo, con todas las ganas de que usted, siempre pendiente de estos videos, pues nosotros ahí nos andamos rebuscando, mira, para que usted la pase entretenido, para que usted la pase bonito, para que usted, si está disfrutando con la familia, en esa gran pantallota, vea esta chulada, estos videos, maravillosos, ignorantes, vea, puta, qué lindo es ser ignorante, qué belleza de ser ignorante, hombre, pues sí, como si dicen, vea, entonces, bueno pues, hay que seguirles la corriente, ¿me entiendes? Mira vos, puta, estoy viendo con la mierda, vos, qué, qué vergüemar, están agarrando, están agarrando con, con ondas, pues que, ¿me entiendes? Con ilícito, va, mierda, y definitivamente se pone en evidencia, mira, el régimen de excepción, quiero hablar un poco sobre eso, o sea, seguir hablando de ese tema, del régimen de excepción, señores, miren, todos sabemos que hoy están armando un gran escándalo, pero gran escándalo, y los cerotes arandajos lo saben, pero, como lógicamente de algo se tiene que hablar, y es, y en, y en, ¿cómo se llama? En quinquenios anteriores de eso, no se hablaba, no se hablaba, todos callaban, nadie sabe, nadie dijo nada, no, yo no vi, etcétera, mira, primero que nada, ¿con qué vamos a comenzar? Bueno, vamos a comenzar con, con estas noticias que he estado viendo de tantos ilícitos que están agarrando, Simón, es bueno comenzar con eso, vamos a ver. Fíjate que chequeando en esta parte, viendo aquí en el Twitter, o ex, como usted quiera decirlo, estaba viendo, esta es una publicación del ministro de la defensa, donde dice que se ubicó a un fulano, pues, terrorista, lógicamente, ocultando sus tatuajes, etcétera, etcétera, aquí, esto que ve ustedes ahí, son muchísimos ilícitos, muchísimo dinero, pues, ilícitos me refiero al, a material, a hoja verde, y todo lo que usted se pueda imaginar. Dice, se le incautaron 11 kilos, y, de lo que les digo, de hojita verde, y 4,770 dólares. En efectivo, dos básculas, puta, es que este loco estaba, tenía un laboratorio completo, pero, vamos a irnos por acá, mira, este no es el único, abajito aparece esta muchacha, oí, en este volado, yo, madre, dije, yo, coma mierda, esta mierda está seria, pues, dice, por tierra, mar y aire, somos la muralla donde cualquier delincuente que intente violar la ley, no podrá pasar, eso lo dice Gustavo Villatoro. Tras la intervención, dice, de la policía, los agentes caninos, que operan tal, 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 vaya, hemos capturado a la señorita Mayra, y aparece el nombre de ella, de nacionalidad colombiana, ojo, y por eso, mucha gente que viaja a Colombia, o que viene de Colombia, les pegan unas seriadas, loco, les pegan, hay países que, puta, los pasan a un cuarto y les zampan el dedo en el butute, dice, ella llegó a nuestro país, procedente de Guatemala, imagínate, ay, y en su equipaje, coma mierda, oigan, escondían, ella escondía 169 mil 900 dólares, escondía en su equipaje, esta muchacha, ahí está, y, bueno, ahí está, aquí están, aquí están las maletas, dio guardia, o sea, son casos que se están dando bastante, y pues, que tenemos un sistema de seguridad, que no está tan mal, vea, porque están detectando, y etcétera, 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 así que usted, no vaya a cometer una pendejada de esas, no vaya a cometer una pendejada de esas, porque se lo lleva, se lo lleva a la fregada, se lo lleva a putas, Simón, fíjate que yo tendría que haber comenzado este video de una manera más graciosa, pero quería comenzar así, para dejar la computadora por un lado, y luego venirnos a una cuestión, nosotros hemos venido hablando de un sinfín de cosas, yo digo de un sinfín de pendejadas, de un sinfín de cuestiones, que a veces, vos no conoces, mira, yo siempre he dicho una cosa, yo casi no, 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 no entiendo los términos técnicos, como para hablar de la cuestión de las AFP, si tengo entendido, que se retiraron en esos 25%, se retiraron más de 1800 millones, unos están de acuerdo, otros no están de acuerdo, pero bueno, o sea, yo no voy a hablar de eso, pero porque estoy trayendo este tema, aquí a colación, mira, viene nuestro querido Capirucho Flowers, ay papá, el Capirucho, yo no sé, él dice que nosotros, que puta, que mucho hablamos mierda de él, que lo pasamos agarrando de base, que porque puta, que nosotros ya la cagamos, baja, pero es que él lo busca, es que él mismo hace las pendejadas, como para que uno, pues, agradecido debería de estar, fíjate, que lo pasamos haciendo famoso, en estos videos, chucos, que lo pasamos haciendo famoso, en estos videos, mierda, basura, ignorante, no te tendrías que molestar, Capirucho Flowers, no te tendrías que molestar, mi Capi, mi Capi, mira, te acordás cuando, él hablaba de, hice un video, cocinando vos, que le puso un pijasal de aceite, creo yo que para freír, porque, para eso es lo único, una cuposa, te acordás de ese TikTok, no te acordás, yo creo que sí, pero te lo voy a refrescar, y como les digo, señoras y señores, los derechos de autor, el copyright, aquí en YouTube y en Facebook, no se puede, pero, este video, muchos lo hemos visto, cuando le eche ese gran pijo de aceite, el chino Flores, para freír unas pupusas, va, de cocinero, es lo que menos tiene el chino, pero bien, dejémoslo, vaya, vergo, pues estos días, yo decía en el video, pues de ahora, en la mañana, que el chino Flores, anduvo en San Miguel, y no me dio la entrevista que me prometió, pero está bueno, está bueno, chino, está bueno, igual, vea, me ha dolido en el fondo de mi corazón, mi capi, que no me hayas dado la entrevista que vos me prometiste, pero no hay problema, te lo acepto, va, mire, cuando viene la gente, y empiezan a hacer las mismas estupideces, que han hecho, por años, los políticos, los políticos, por ejemplo, unos aparecen pintando latas, otros aparecen así, con un rodillo, pintando cualquier mierda, otros aparecen aquí, con una escoba, otros aparecen, con entregando carpetas, bueno, allá andan unos dando calendario, está bueno, es cosa de cada quien, ¿me entendés? yo no voy a decir, yo no voy a beber de esta agua, porque es cuando más rápido me la voy a hartar, eso es lo que yo pienso, el capirucho Flores, queriendo, que nosotros lo sigamos haciendo famoso, por supuesto, chino, aquí vamos, viene él, y sale en un video, él ahí menciona, no lo puedo poner como el video anterior, porque tiene música de fondo, entonces, no podemos ponerlo, o sea, no le puedo, no lo puedo poner, con el sonido, pues, a eso me refiero, ¿me entendés? por los derechos de autor, que aquí, aquí en YouTube, y aquí en Facebook, Facebook es peor, todavía, pero bueno, aquí vamos a medio hablar, o le voy a explicar en el video, más o menos, pues, para que usted, guache. Pues mi querido Capi, ahí queriendo apantallar, con ese gran perol, y miren esa cucharita sopera, con la que él, supuestamente, está haciendo, dice que es sopa, lo que sea que estén haciendo, en ese gran perolón, y él queriéndolo, queriéndole dar vuelta, con una cucharita para niños, ay mi Capi, pero bien, je, 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 es bastante, es sopa, chicharrones, no sé, pero por el amor de Dios, hombre, por el amor de Dios, o sea, es lo que les digo, que a veces, unos aparecen pintando láminas, otros aparecen, barriendo, otros aparecen, regalando calendarios, mi querido Capirucho, aparece, hablando mierdas, fingiendo, que está cocinando, y como repito, y lo vieron en el video anterior, la cocinada, es lo que menos se le da, a mi querido Capirucho, señores, yo sé, que quieren andar, buscando adeptos, pero, hay que hacer cosas, que realmente, nosotros podemos, el ridículo, es lo de él, eso definitivamente, pero, con una cucharita, de este porte, en un perol, que tiene un fondo, grandísimo, económico, pero, bien, esto es la campaña, que nosotros, estamos viendo, porque, he puesto esto, porque, señores, es la campaña, más ridícula, que nosotros, hemos visto, en, este, bueno, desde el año pasado, para hoy, en esta contienda electoral, en esta contienda política, es la campaña, política, más mierda, que he oído, y hay una cosa, mi emperador, ni una sola vez, ha pedido el voto, ni una, no ha tenido necesidad, de pedir, tan solo una, una vez, el voto, ha bastado, con que, pues, mi emperador, verga, verga, bien nos tendría, que haber pagado, fíjate, nosotros somos bien ferotes, saben por qué, porque nosotros, nos hemos encargado, de divulgar, pero lo hacemos, como bueno, yo lo hago, como parte de un agradecimiento, de lo bueno, o de lo bien, que nos, ha ido, con respecto, a la seguridad, ahora, el pisto, no me va a caer del cielo, yo por eso, allá ando rebuscándome, diciéndole a ustedes, ofreciéndole los servicios, de transporte, aeroportuario, irlo a traer, o a dejar al aeropuerto, yo por eso, en eso me rebusco, en otras cosas, también, no solo en eso, ¿me entendés? pero, teniendo una buena seguridad, ahí va, la gente habla por sí mismo, y nosotros lo vemos en los diversos videos, pero bien, viene mi querido Capi, y sigue haciendo pendejada, ustedes han visto, cuando mi emperador, llega a comprar cohetes, ya, han visto esa mierda, cuando mi emperador, ya compró cohetes, pero, se ve como que distinta, la cosa, que mi emperador, llega a las ventas de cohetes, ah, y el verguemar, o sea, por eso anda una gran pijo de seguridad, porque el verguemar, se le vencímalo, ¿han visto ese tipo de cuestiones? yo sé que sí, ahora, miren la contraparte, miren la diferencia, del chino flowers, en un mercado, queriendo hacer, las mismas, de mi emperador, si, guachá, ah, que serón, pero ya me dijeron, no, vaya en el nombre de Dios, yo en el nombre de Dios, porque el hermano, porque el hermano dice, es un hombre que nunca ha tomado, porque es, ¿por qué? porque me esp Sounds, todo está acá, gracias, 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 gracias. Si ustedes logran oír en ese video, le dice la señora, ay, en el nombre de Dios, vea, la señora no había vendido nada. Al menos, yo deseo que al menos el chino tenga buena mano. Mita, deseo que al menos, al menos en eso le haya dado buena mano a la señora. Pero si ustedes se fijan, nadie, nadie, ningún particular, aparte de ese vergo de gente que anda con banderas, que son del partido político, pero esos no cuentan. Yo me refiero a gente particular, así como cuando ustedes ven que mi emperador se va a dar alguna vuelta un día, ya días que anduvo allá en un centro comercial, tengo entendido. Yo no sé, creo que fue en Estados Unidos. Puta, la gente, cómo se le iba. Es más, ¿se acuerdan cuando allá en Costa Rica andaba un chamaco que se parecía a mi emperador? Imagínate la gente. Pero vemos el caso distinto, o como les decía yo, la contraparte, y vemos a mi querido Capi, que nadie le para balón, viejo. Nadie. Y créeme lo que él se saca la cartera, y es tan sinvergüenza, porque palabrita, yo... Ay, es que cuando uno ha sido sinvergüenza, loco, no te dan paja, así tan chiche, tan chiche, no te dan paja, neta. Yo le vi el talle al chino que quería que la señora le dijera, no, 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 señor candidato, agarre la maca. Porque le vi que cuando se sacó esos billetillos, ah, como que esperando que la señora le dijera, agárrala. Ay, le dijo, si te... Es mi prima, es mi mano, no sé cómo, no me acuerdo, no me acuerdo cómo le dijo la señora. Es que es sinvergüenza el chico de puta, loco, neta. Es sinvergüenza, hombre, es sinvergüenza. Quería que la maestra le regalara la maca, palabrita, palabrita. Quería que la señora le regalara la maca, la maca. Mira, esta mierda yo la de hoy digo, oye puta. Y saco mi frase patentada. En serio. Sí, señores. Esto es lo que nosotros vemos, los candidatos. Puta, digo al chino, oye, ¿cuándo Chile Verde voy a hacer la tebuque? Le digo, no, chino, no te equivoques. A mi emperador, puta, hasta cuando no es él, hasta los que se parecen a él, la gente se le ve encima a los pobres hombres. Caso contrario con vos. Y mis queridos amigos, hoy comencé por el fin y voy a terminar con lo que debí haber comenzado. Pero bueno, así soy yo, cerote de atravesado. Haciendo yo ahorita la mente toda atravesada. Así vale, verga. Pero lo importante es que ustedes vean las noticias de la manera más tóxica. Las pendejadas de los candidatos a la presidencia. Las envergüenzadas de estos cerotes también. Porque neta no me pasa. Quería que le regalara la maca. Quería que se la regalara. Ajá, papá. Y por supuesto, aquí les dejo un fraterno saludo también, porque eso no puede faltar. Para todos ustedes, mis queridos pajaritos, aparte del... Qué beso más rico y más tronador en el chiquistriquis. Aquí les dejo un fraterno saludo de alguien muy querido. Por todos ustedes. Hola, no me vayan a putear, cerote. Ahí nos guachamos. Saludos compañeros y compañeras. Aquí estamos a esta hora tomándonos un cafecito. Un café con los amigos, con Huérgues Marroquín, nuestro candidato a la vicepresidencia. Y con los compañeros... Ya conocidos. Ya conocidos de sobremanera. Saludos Chino Flores. Espero vernos mañana en San Fernando y en Nueva Concepción. Y por supuesto que andamos caminando juntos. Venimos de San Miguel. Venimos de la Reina Nuevo Edén. Venimos de Chapeltique, San Gerardo. Y por supuesto que continuamos con nuestra gira en los últimos días de campaña. Un fuerte abrazo. Sigamos caminando juntos porque la gente nos está esperando. Abrazos. Saludos. 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 Gracias por ver el video.